Ojos de mujer A sus convicciones La mente maestra El cambio tiene que venir de nosotras Comenzar a hablarnos diferente Una voz con argumento Prepararse, buscar información Lo que resiste es perderte La host Tengo algo que decir Una voz determinante Hay que trabajar duro para conseguir nuestros propósitos Incisiva Las mujeres y estamos teniendo altos cargos Bueno, déjame decirte que desde ya Yo estoy enamorada de todo el equipo Que formó parte de Ojos de mujer Ha sido una experiencia inolvidable Cada día de grabación Era como un sueño vivido Y cuando me tocaba ir a la casa Yo estaba loca que amaneciera Para volver a las grabaciones La vibra fue única Ha sido una oportunidad para mí bastante grande Sé que le va a gustar muchísimo a las personas Y algo que me ha encantado Y que me apasiona muchísimo sobre el show Es la oportunidad de brindarle a las personas Ese mensaje tan positivo Y de empoderar a muchísimas mujeres Que su voz en algún tiempo no ha contado Así que prepárense, chicas Me encanta Elizabeth Fíjate que fue algo muy peculiar Porque yo estoy acostumbrada a dar entrevistas De mi trabajo Y siempre tener como una caparazón Dígase por protegerme Porque mi mentalidad siempre era entre menos saben O sea, mejor para mí Y este show de verdad fue como liberador Fue como que, ok, puedo hablar de estos temas Y ellas me ayudaron tanto a sentirme en confianza Que de verdad no nos conocíamos Pero desde el primer día creo que nos hicimos amigas todas Venimos de diferentes países De diferentes vidas Pero al mismo tiempo somos mujeres Y nos dimos cuenta que todas las mujeres Al final queremos lo mismo Queremos ser escuchadas Queremos ser felices Queremos poder aportar algo a nuestras familias A nosotras mismas Y este show definitivamente hace eso Aporta mucho a la mujer Porque toca temas que A lo mejor estábamos con miedo de tocar Y es liberador poder hablar de estos temas Yo me iba del show y decía Ay, Dios mío Habré dicho demasiado Pero al final todos tenemos Que respetar nuestras propias opiniones Y creo que se planteó en este show Cada una pensábamos diferentes Pero nos respetábamos Bueno, igual Bueno, voy a Lo mismo que Eli Y lo mismo que Chiqui Sentí exactamente lo mismo Me sentí cómoda Yo creo que todas llegamos también Como con ese espíritu de Cómo podemos aportar Si venimos a sumar Si venimos a decir Nuestra opinión Pero también con la humildad De decir Marcelo Y a todos los que nos están escuchando Me equivoqué O sea Estaba pensando como no era Porque yo siento que cuando nos atrevemos a hablar Desde nuestra verdad Y desde nuestra autenticidad Que hoy en día es tan difícil mostrar la autenticidad Porque de repente eres señalado O no le gusta a la gente como piensan Pero yo creo que aquí Lo que más resaltó de cada una de nosotras Fue primero la autenticidad Segundo Nuestra opinión Decirla con humildad Porque la cambiamos a cada rato Y también el ejemplo De que somos flexibles Podemos cambiar de opinión Y que yo creo que Escuchar a otra mujer De sus problemas Su vida Su experiencia También te da una comprensión Más amplia de la vida Para mí es una gran oportunidad Y me conmueve mucho Escucharte hablar Te lo digo en serio Porque soy fiel creyente Que no somos seres unidimensionales Y siempre he sido muy agradecida Con las oportunidades Que me ha presentado esta familia Que creyó en mí desde un principio Desde que me presenté A hacer un casting Y decía Uy no sé si me van a contratar Porque pues No sé si sea la persona Indicada para el canal Y hemos crecido de la mano Y me acuerdo que cuando yo estaba Haciendo las alfombras rojas Decía Perfecto Voy a estudiar Y voy a sacar las entrevistas De la mejor manera Que yo lo puedo hacer Y al conocernos Marcello Viste más allá Y viste más dimensiones Dentro de esta mujer Que ni yo me había creído Entonces cuando llega esta propuesta Y que justo dijiste Vimos tu historia en la pandemia Vimos todo lo que has estado haciendo Con meditaciones Acercándote a la gente Unas experiencias Que no conocíamos de ti Porque solamente te veíamos En la alfombra roja Y yo sentí muchísimo Agradecimiento Porque dije Guau Esta es la primera vez Que alguien Como mujer Me da la oportunidad De tocar estos temas Que ni yo me había Dado la oportunidad De plantearme en mi vida Entonces es Mi voz cuenta Mira para mí Ha sido una experiencia Inolvidable Este show Especialmente Cada vez que ponían Una imagen Que nosotras No sabíamos Que íbamos a decir Especialmente yo Nunca sabía Que iba a decir O tenía miedo De expresarme Acerca de la fotografía Porque estamos Acostumbrados A ser cohibidas Con nuestras opiniones Y el hecho De que Ojos de mujer No haya brindado Esa oportunidad De desahogarnos Y de ser yo Así orgánica Como yo soy Mi amor Y decir lo que pienso Eso me ha encantado Bastante A mí me daba Un poquito De susto De miedo De ansiedad Decía Dios mío O sea No quería nunca Decir de más Y creo que es Parte de ser Me descubrí Un poquito más En este show Porque dije Tenía miedo Tengo miedo De alzar mi voz Como muchas otras mujeres Tal vez Pero poco a poco En cada programa Fui soltando más Y soltando más Me odiaste al principio Un poquito Yo decía Carla Ya deja de preguntarme Esas cosas No No quiero decir más Pero se sintió rico Porque después Me sentí Como lo dije Cómoda En confianza Era como estar En la sala De mi casa Hablando con Mis amigas O sea Hablando Y aprendiendo Y como dice Erika Yo opinaba De una cierta forma Y después Escuchaba a Chiqui Y decía No, pero tienes razón Ella Entonces Cada opinión Tenía su validez Y aprendimos mucho Pero sí Un poquito de susto De ver cuál era el tema Que teníamos que tocar Porque aparte Estamos expuestas A que la gente Nos opine Sobre nosotras Entonces Nos estamos Desnudando Nuestro pensamiento Nuestro ser Para exponernos A que seamos criticadas Pero vale la pena Si esto va a ayudar A las mujeres Que se sientan cómodas A dar su opinión Adelante Nosotros somos Las Las que Las ñaos La dinámica Nos demostró Que cuando hablamos A ver Nosotros veíamos Una foto Y no entendíamos Muy bien Qué era la foto Que quería decir Quién era la persona Cómo De dónde viene esto Y A ver Teníamos que opinar Lo que estábamos viendo Y después Cuando Carlita Nos ampliaba La información De la foto Podíamos darnos cuenta Que opinábamos Impulsivamente Nos dejábamos Llevar por las apariencias Tenemos percepciones Distintas Entonces Eso fue una dinámica Muy interesante Porque Supimos decir Perdón O sea Me apresuré En dar la opinión Y yo creo que Esas son las cosas Que pasan en la vida Esa es la vida Como que Te apresuras A juzgar a alguien O a juzgar una situación Y después Cuando la conoces Dices No pero Ya va Esto no era así Perdón Disculpa Este Necesitaba más información Y yo creo que eso Es bonito el mensaje ¿No? Y nos pasa a todos No digo que yo no lo hago Yo veo a alguien Y lo juzgo Por cómo se ve Por cómo está vestido Por cómo habla Y Y es un error O sea Uno debería tener Un poco Más disposición ¿Sabes? Más mente abierta Ante el mundo Y Y no juzgar Entonces Nada Eso fue un aprendizaje Para nosotras Y para vernos A nosotros mismos ¿No? De esos errorcitos Que a veces cometemos Y Y se ve ahí Somos humanas Este Como dice Eli Estamos desnudando Nuestro pensamiento Bueno yo tengo desnudo El pensamiento Desde hace mucho tiempo Ya Pero Pero eso me impresionó Conocernos un poco más Y decir Ya va Antes de emitir una opinión Vamos a conocer un poco más A la persona A la situación A lo que quieren decir Con esto Y por qué no Siempre preguntarnos El por qué no Y muchas cosas también Que dijimos No sé Cuando decía Chiqui Que a veces no Si iba a decir algo A veces Era bueno decir Entre nosotras No sé Ayúdenme a opinar Porque no sé Sobre el tema Y acompañarnos En la ignorancia Y que una te ayude Porque tiene más información Que la otra Y así armarnos Una opinión Y respetar La opinión De cada una De nosotras Así pensáramos Distinto Mira Para mí fue Terapéutico Para mí fue Este Realmente Un aprendizaje En cada programa Y creo que nos vamos A ir con eso Y nos vamos a ir Con la seguridad De poder Dar nuestra opinión Y saber que Podemos estar equivocados Y sobre todo Respetar la opinión De los demás Te voy a hablar Desde lo más profundo De mi corazón Esto es un sueño Cumplido ¿Por qué? Porque ya yo llevo Una trayectoria De aproximadamente Siete años En las redes sociales Y sí he tenido Que una u otra Participación En televisión Pero siempre soñé Con ser parte De un show Ahora Siempre me daba miedo De ser parte De un show Porque no me iban A dejar ser yo Sin embargo Ojos de mujer Me ha dado la oportunidad Era este El tiempo de Dios Es perfecto Era este show En este show Era que yo tenía que estar ¿Por qué? Porque me está dando La oportunidad De brindarle Al público Algo diferente Y demostrar Que soy un poco Más allá De las redes sociales Más allá Del buenas Y que puedo ser yo Que mi opinión Cuenta Sin tabúes Sin filtro Orgánicamente Desde el respeto Desde el amor Y desde lo orgánica Que soy De amor Gracias Amor te amo Mira Mi familia está Sumamente feliz Contenta Y emocionada Mi mamá vive Orando por mí Para que esto se diera Desde antes Desde antes De yo comenzar A grabar Este programa Ya mi mamá Estaba siempre La cámara Aquí Mi cámara Mi amor Mi mamá Estaba dando Rodillas por mí Y te voy a decir Algo muy importante Andrea Salí de una depresión Inicié en las redes sociales Y ahora estamos aquí Y llegué para quedarme ¿Tú sabes para qué? El simple hecho De yo estar aquí Debería de hacer sentir A todo mi público Feliz Porque este no es solo Un logro mío Sino de todo El que me sigue Y me ha visto crecer Salir de las redes sociales A un show Con Y mi amor Eso es boom En República Dominicana Ellos están vueltos locos Con esto Ellos no lo creen Porque esto es algo Sumamente grande Del cual siempre Voy a estar agradecida Y si yo puedo Muchos de los jóvenes Que están ahí afuera Y de las mujeres Que están ahí También lo pueden lograr Véanme como ejemplo Mi amor Como estoy en la red Pero ahora estoy aquí ¡Chao, chao! Cuando uno piensa Dios mío ¿En qué me metí? Bueno, yo Yo pensé ¿En qué me metí? Estoy hablando de más O sea, yo ya estaba pensando Los Elizabeth dijo esto Los headlines Elizabeth reveló esto Y yo decía Dios mío Pero entonces Dije Relax Este es el punto De este show Es Abrir las puertas Para que todas Incluyéndome a mí Porque aunque ustedes Nos vean aquí Maquilladas Enfrente de la cámara También tenemos Nuestras inseguridades Y eso nos hace Conectarnos a ustedes Que nos están viendo Y Y Hacernos más No sé Más Más cercanas A ustedes Es lindo Abrir Esa puerta Para que Como Marcello dijo Podamos Empezar a tener Estos temas En casa Nosotros Nos imaginábamos Aquí en el estudio Hablando Y cómo ustedes Iban a retomar De ese tema En su casa Hablando Del mismo tema O sea Igual Cuando salga El show Nos encantaría Escuchar Sus comentarios Escríbanos Por las redes Mándenos mensajes Porque nos encantaría Saber lo que ustedes Piensan Si opinan Igual que Chiqui Si opinan Igual que Erika Si opinan Igual que yo O sea Queremos Ese Back and forth Ese Lleva y trae Entre nosotras Queremos esa comunicación Entre nosotras Y eso es lo lindo De este programa Al final del programa Dije Me encanta Me encanta Qué rico se siente Y aparte la conexión Que todas tuvimos De inmediato Pensábamos que iba a ser Un día larguísimo El primer día Y terminamos Y era como que Ya queremos más Vamos a hacer otro show Pero definitivamente Eso es lo emocionante De empezar algo nuevo El miedo Que nunca pierdas Esa emoción Ese miedo De estoy haciendo algo Y aún con ese miedo Hacerlo Tomar el paso Que yo normalmente Me vestía toda de negro Y tenía muchas inseguridades En ponerme Ciertos tipos de ropa Mi amor Pero el equipo De stylist Dijo No mi amor Usted va a brillar En este show Este show Ha sido todo Desde el principio O sea Me quitó muchísimas Inseguridades Porque no me podía Sentir aquí A predicar algo A decir algo Y sentirme hipócrita O sea Todo lo que ustedes Van a ver Es porque lo estamos Viviendo Y todo pasa para bien ¿Tú sabes por qué? Porque yo te imaginaba A ti Elizabeth Tuve la oportunidad De conocerte anteriormente Pero así como Santica Que sigue cuanto Ahora las personas Podrán ver Una Elizabeth Totalmente diferente Una Elizabeth Que van a decir Wow Pero Elizabeth También ha sufrido Pero Elizabeth También ha pasado Por cosas cotidianas Que yo he pasado Claro Déjame decirte Que tienes un club de fan Que yo lo amo a ellos Ay Te amo Y esto va a gustar Y cada una de nosotras Aprendimos de una De la otra Totalmente Y todas teníamos Una Bueno Erika ¿Qué te dijo? O sea Chiqui era La Pero Era como muy Intimidante Intimidante Porque era toda Wow Y yo era No es que soy santa Pero era Entonces ahora Me pongo a bailar con ella Y canto Y gozo Y de eso se trata O sea Todas somos diferentes Pero gozamos Nos conectamos O sea Todas venimos a ser feliz Erika Tú Y Erika No Fíjate que Al contrario de Eli Yo O sea Yo jamás pensé ¿Qué hago yo aquí? Yo me bien dije Qué maravilla Estar aquí Porque Sí O sea A ver Yo he hecho un montón De formatos en televisión Pero Un programa Completamente Unscripted Sin guión Donde Marcelo Y toda la producción Confiado en nosotras O sea Como en nuestra opinión Eso es una delicia Para uno como comunicador Poder expresar Tú lo sabes Es que Poder expresar Poder decir Sin tener que llevar Una línea editorial O Que es que está bien Uno también puede llevar Una línea editorial No está diciendo que está mal Pero digo Qué libertad El poder sentarse Decir tu opinión Ser tú Ser auténtica Aquí no hay lineamientos Aquí no hubo roles Es como que Tú vas a ser la cómica Tú vas a ser la mala No, no Aquí no se repartieron Papeles O sea Aquí cada quien vino Con su experiencia Con lo que trae Y sumamos a la mesa Aquí traigo yo esto Qué trae Chiqui Qué trae Eli Qué trae Carla Entonces Al contrario Yo más bien dije Dios mío Qué maravilla No es tanto Así que Celebré Desde el minuto uno Que recibí la llamada Hasta el último programa Que grabamos Porque Realmente lo disfruté Y realmente fue Mira que la televisión Da trabajo Mira que la televisión Hacerla Hay que dedicarle Tiempo Preparación Y sí Todas estábamos ahí Ávidas de hacer Lo mejor Que podemos hacer Pero qué sabroso Poder Demostrar Tu autenticidad Y mostrarte Tal cual eres Entonces Lo celebré mucho Chau Chau Gracias por ver el video.